¡Hola amigas y amigos! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenido a este su canal, mis recetas favoritas y vlog. Mi nombre es Ellie y el día de hoy les voy a compartir una idea muy fácil para este 4 de julio. Vamos a hacer unas mini gelatinas individuales y para eso vamos a ocupar un sobre de gelatina de color azul, un sobre de gelatina de color blanco y un sobre de gelatina de color rojo. Vasitos individuales y para la decoración voy a usar estas mini banderitas que compré en 99 centavos. Eso es todo lo que vamos a ocupar y lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra gelatina como indica aquí en el contenido. ¿Sale? ¡Gracias! 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 Vamos a esperar a que se enfríe un poco. Una vez que las gelatinas se hayan enfriado, vamos a empezar a poner un cuarto de gelatina de agua, ya sea el color azul o rojo. Yo voy a poner el color azul primero. Vamos a llevarla para que se cuaje por completo. También voy a hacer unas rosas con las gelatinas que me sobró. Aquí ya tengo mi molde previamente engrasada y ya la metí en el congelador unos 10 minutos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Ahora voy a poner la segunda capa de gelatina blanca. ¡Gracias por ver el video! Voy a poner la última capa de gelatina rojo. ¡Gracias por ver el video! 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 Espero que les haya gustado la idea y les doy muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en este video. Les mando muchos saludos y mil bendiciones a cada uno de ustedes, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!